¿Neuquén o Río Negro? ¿Río Negro o Neuquén? Por favor, qué nervios. Las veo temblar desde acá. Yo estoy temblando con ellas. Estoy temblando con ustedes. Eso es. ¡Viva Argentina! Invitamos a Matías Sembrisi y a Carlos Pérez. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Miss Universo Argentina, Miss Río Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!